Una vez que ya he ingresado me aparece esta interfaz para tener una mayor facilidad de visualización lo que voy a hacer es simplemente maximizar el navegador estoy utilizando Google Chrome y ahora pantalla completa que me muestre. Muy bien, tengo acá plantillas preelaboradas y recordamos que cuando es de paga hay muchísimas más plantillas y entonces puedo utilizar cualquiera de estas. Estas son las básicas gratuitas. En la parte superior me dice crear un nuevo Prezi y en la parte izquierda también que tendría la misma funcionalidad la primera vez que nosotros vamos a utilizar el software nos va a dar una especie de guía bastante fundamental, central y también va a ser bastante didáctico, por ejemplo acá donde dice despegar voy a hacer clic, por lo tanto ahora me carga acá todos los elementos con los cuales nosotros podemos contar. Acá tenemos muchas guías importantes, por ejemplo nos muestra en videos como podemos optimizar nuestras presentaciones. Lo que voy a hacer ahora es regresar voy a venir a la parte de mis Prezi en este lugar y ahora nuevamente acá puedo directamente crear uno voy a hacer clic en el X acá para tener mayor espacio la primera vez que hemos creado nuestra cuenta nos va a aparecer la siguiente opción esta entonces acá nos muestra la primera bienvenida y nos dice cómo se va a manipular el mismo luego en el siguiente nos dice cómo poner los tópicos y en la parte inferior está la descripción luego nos dice acá cuál va a ser el orden especificado para que se muestre y posteriormente nos dice que vamos a tener los resultados una vez terminado todo muy bien, esa es la presentación básica la primera vez que nosotros vamos a comenzar a utilizar ahora ingresando de lleno vamos a venir a crear un nuevo Prezi vamos a esperar en este momento que cargue y me da las siguientes alternativas acá tengo algunas plantillas básicas que podría utilizar pero para poder aprender mejor voy a decir en la parte inferior acá iniciar Prezi en blanco no voy a usar plantillas 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 no voy a usar plantillas